Alarmados se encuentran vecinos de varias zonas en el Distrito 1 de El Alto, ante la proliferación de antisociales, quienes estarían dejando marcas en varios domicilios aparentemente para robar. Se paran en las esquinas, empiezan a mirar quién entra, quién sale, quiénes viven, quiénes están ahí, listo. Ya ven y entonces ya se comunican y ponen marcas, tengan cuidado con eso. Varios ya han puesto marcas y justo se entran a robar esas caras. Personas que viven en la zona Santa Rosa, Rosaspampa, además de Villa Exaltación, aseguraron sentir temor por constantes hechos delictivos. Desprotegidos, no hay guardia, no hay policías, no hay nada, cualquier cosa nos pasa, llamamos, no vienen rápido. Ante ese panorama, las juntas vecinales a través de su ente matriz no descartan movilizaciones en próximos días a fin de exigir fortalecimiento a la seguridad ciudadana.